Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respecto a la efeméride que nos presenta la mesa directiva con motivo del Día Internacional del Migrante. Es un honor porque fui migrante y sé el dolor que es dejar a tu familia, dejar a tu país, llegar a un lugar donde hablan otro idioma. En esta fecha se conmemora la aprobación y la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. El 18 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional del Migrante. El objetivo principal de este día es sensibilizar sobre la situación de las personas migrantes en todo el mundo y promover el respeto de los derechos humanos, así como reconocer la importancia de la migración en la construcción de sociedades diversas. Debemos tener claro que la migración es un fenómeno global que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en nuestra actualidad las personas migrantes a menudo enfrentan desafíos significativos como la discriminación, explotación laboral y la falta de acceso a servicios básicos. Es por ello que admiramos la gran sensibilidad que el gobierno federal, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido con nuestros hermanos migrantes. En el partido del trabajo, en nuestro partido, no hay cabida para la discriminación, intolerancia, no al racismo. Para el partido del trabajo todas y todos los humanos somos iguales, todas y todos tenemos derecho de anhelar una mejor vida. Los principios fundamentales de nuestro partido son la libertad, democracia, justicia, igualdad, solidaridad, honradez, espíritu de servicio, amor y sobre todo la tolerancia. Sirva esta tribuna para refrendar nuestro compromiso de defender los derechos de las personas migrantes. México históricamente ha sido territorio de refugio y los mexicanos no debemos de dar cabida a la xenofobia. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta.